En más de Tulum, la mal repartida riqueza del país hace que doña María Eugenia Yancamal, que forma parte del gobierno municipal, pero dejando limpia las calles de la ciudad y que acusó de que mucha gente la mal ve o la menosprecia por ser una simple barrendera y sólo recibe quincenalmente 1.600 pesos por trabajar de lunes a domingo, sin importar las condiciones climáticas. Comparativamente al síndico municipal Gonzalo Arcila, que gana actualmente 30.000 pesos mensuales y sólo va a roncar plácidamente las sesiones de Cabildo, en donde hace como que trabaja y de paso, junto con los demás concejales, ahora quiere ganar 50.000 pesos mensuales. Esto nos obliga a meditar sobre la disparidad e injusticia laboral y política que se está aplicando en Tulum. Con imágenes e información de Francisco Canul.